Entre tanto, el CEDES en Santa Cruz hasta el momento no ha logrado recibir las pruebas que fueron enviadas al Brasil para poder establecer si los enfermos con COVID que están en la Caja Nacional de Salud, que llegaron de Guayaramerín, son positivos a COVID-19 con la nueva cepa P1 que está dejando muerte en el vecino país. No, todavía no, lamentablemente no, pero está dentro de los plazos que habíamos indicado. Nos habían dado dos semanas para poder tener eso. Esos resultados los vamos a coordinar con el Ministerio de Salud como corresponde. Eso y los otros que se estén realizando de manera... con algunas universidades, instituciones privadas que también están apoyando en eso y buscando la necesidad de una vez por todas contar con un resultado que nos pueda dar la evidencia científica laboratorial de que circula o no la nueva variante o cualquier otra variante en Santa Cruz. Así es, más bien en frontera hemos podido hacer una acción de vacunación que nos vamos sintiendo cada vez más satisfechos porque hemos hecho una gran avanzada, hemos pasado ya a más del 70% de la vacunación en la población en frontera y insisto, con el esfuerzo local. La posibilidad de la circulación de la nueva cepa está abierta, lo hemos indicado por responsabilidad de información de manera clara, sin ningún ánimo de asustar porque el ánimo es dar responsablemente la información veraz. Estamos vacunados, podemos enfermar por COVID-19. La vacuna no previene el contagio. La vacuna lo que hace es prevenir las formas graves de la enfermedad.